¿Qué te da un problema? Sí, sí, sí. ¿Delante de California? O sea, que ahí te veo California, ¿eh? Cuando me toco ya lo digo, sé. ¿Veis? La línea es... La línea es... ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? ¿Así? ¿Y lo han apuntado? A ver, no. ¿Pero qué es cocheo? Para un... ¿Qué le va a describir? Sí, sí. Es que de pie o puede ser uno... La policía... ¿Por qué piensa que es un diputado? Claro, claro. Si vas a un ocho pintado... Ni de coña. Un ocho pintado.